Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar Notepad Pro Plus de una manera sencilla y rápida. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, donde os he dejado un enlace en mi página web, donde os he explicado un poco más sobre la aplicación y un enlace en qué os va a llevar a esta página de aquí. Una vez aquí, vamos a descargar, bueno, os va a redireccionar a esta página, que es la que yo estoy ahora mismo. Aquí lo que vais a hacer es descargaros la última versión haciendo clic sobre ella. Vamos a ir a esta opción aquí en verde, vamos a dar clic a la imagen, esto automáticamente nos va a empezar a descargar el instalador. Una vez que ya se haya terminado de descargarse, vamos a hacer clic sobre ella para que nos abra el cuadro de instalación. Nos va a pedir primero los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla de sí y esperamos un poco a que nos abra ya el cuadro de instalación. Aquí elegimos el idioma español, le damos a siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, vamos a crear un icono en el escritorio, le damos a instalar. Y listo, ya lo tendríamos instalado, le damos a ejecutar, bueno, marcamos la opción de ejecutar y listo, automáticamente se nos abre la aplicación. Y bueno, como veis es muy sencillo de instalar, no ha sido mucha complicación. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios. Y si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcando la campanita va a recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido del canal. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.